Desde el mundo que yo sé cuando la cuidaba la fe, desde el cielo de ti y a cuando se me cruzara. Conocí el diálogo en tus valores Y no sé qué más No te sentí No te he buscado 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 ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!